Y donde quiera que estés, con cariño para ti mujer Tuviste mi primer amor, y nunca me olvidarás Yo fui tu primer amor, en el pasado Y ahora que tengo otro amor, he perdido la razón De aquel tan bello amor, no te ha olvidado Tuviste mi primer amor, y nunca me olvidarás Yo fui tu primer amor, en el pasado Y ahora que tengo otro amor, he perdido la razón De aquel tan bello amor, no te ha olvidado Mi primer amor, mi primer amor, no te olvidaré Mi primer amor, mi primer amor, te recordaré Mi primer amor, mi primer amor, no te olvidaré Mi primer amor, mi primer amor, te recordaré Tu fuiste mi primer amor Y nunca me olvidarás Yo fui tu primer amor en el pasado Y ahora que tengo otro amor He perdido la razón Y aquel tan bello amor no te he olvidado Mi primer amor, mi primer amor No te olvidaré Mi primer amor, mi primer amor Te recordaré Mi primer amor, mi primer amor No te olvidaré Mi primer amor, mi primer amor Te recordaré Mi primer amor, mi primer amor No te olvidaré Mi primer amor, mi primer amor Te recordaré Mi primer amor, mi primer amor No te olvidaré Mi primer amor, mi primer amor Te recordaré No te olvidaré Mi primer amor, mi coma